bien amigos toca ponernos bien elegantes bien facheros facheritos porque si bien yo no suelo reaccionar a cosas del sargento que no sean call of duty hoy vamos a hacer una excepción y es que el sargento ha publicado su vídeo analizando resident evil 4 uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos de los shooters en los que mejor me lo he pasado de toda la vida en serio o sea un juego mítico y me pareció que residente del mal 4 merecía su reacción aquí en el canal si les gustan estos vídeos por favor déjenmelo saber abajo en la caja de comentarios con un like con un comentario y si quieren que reaccione a más gente por favor díganmelo abajo y ya sin más comencemos con la reacción bien canal del sargento resident evil 4 es anticuado ridículo y muy especial me llama la atención me llama la atención ya tiene casi 40 mil visitas en dos días es una locura lo de este hombre es una locura vamos a ver qué tiene para nosotros como ya lo ha aclarado like como siempre hay que dejar el like activar la campanita como siempre y comenzamos por momento me gusta resident evil es una saga que llevo disfrutando durante años de hecho resident evil 3 fue uno de los primeros videojuegos que jugué en mi vida y hasta le tengo cariño algunas entregas cuestionables pero seguramente entre todos estos títulos el más importante y al mismo tiempo el más divisivo de todos es resident evil 4 y es que estamos hablando de un juego tan grande que no solamente marca un antes y un después en la saga sino que también en la industria por lo que para entender todo esto mejor vamos por partes que sea mucho hablamos de que call of duty marco un antes y un después claro pero antes de que call of duty marcar al antes y el después vino resident evil 4 o sea todos bueno muchos de los grandes juegos que a día de hoy se nos puedan ocurrir red dead redemption the last of us gears of war y todos estos juegos que tengan cierta temática de gestión de recursos tercera cámara al hombro tercera persona controles de tanque ya no porque eso ya no está de moda pero todo eso vino de resident evil 4 entonces sin dudas fue un juego que marcó mucho un antes y un después y en su análisis de call of duty 4 da yo lo menciona mucho que resident evil 4 y call of duty 4 se parecen mucho en ese sentido ambos fueron como la vuelta de tuerca a sus respectivas sagas el desarrollo de resident evil 4 fue completamente caótico pasó de una fórmula a la otra de tener cámaras fijas a una en tercera persona pasó de ser un juego muy pausado y de suspenso a una aventura de espías con acción literal o sea si tú miras las imágenes del desarrollo del resident evil 4 parecía un juego hasta de terror pues como eran los anteriores resident evil curioso curioso más tomando en cuenta lo que nos dieron después es más en algún punto las cosas se salieron tanto de control que querían que el lío se enfrentará contra fantasmas y toda clase de criaturas la cosa que evidentemente no funciona en esta saga pero si permitió que otra existiera y sólo por si acaso no pienso abarcar de vil my cry sargento como como me dices que no vas a analizar de vil my cry maldita sea bueno era lógico que el sargento tenía que mencionar la similitud que hay entre el lío ni de vil may cry es brutal como se parecen tanto los personajes es que son como el mismo personaje pero en otro universo luego ya con el remake lo arreglaron un poquito y nos dieron a un lío en un poquito más serio menos gamberro pero estuvo bastante lo siento pero continuando con el desarrollo es una que adaptarse a las limitaciones de la gamecube obligó a sus creadores a enfocarse y a sacarle el mayor provecho a su plataforma y esto curiosamente fue lo mejor que le pudiera ocurrir a recién y el 4 es exactamente lo mismo que le pasó a bonji cuando hicieron el primer halo no se trata de las limitaciones técnicas como algo malo sino que tienes que ver cómo sacarles el mayor provecho posible entender hasta qué punto puedes hacer las cosas y a partir de ahí hacerlas lo mejor posible así que ahora hablemos de la campaña recién y el 4 la cual se sitúa algunos años después de los sucesos de recién evil 2 y 3 donde leon kennedy el protagonista del segundo juego se ha convertido en un agente que trabaja directamente para el presidente quien le encarga la misión de rescatar a su hija que se encuentra en alguna parte de españa y aquí vamos a detenernos ya solamente desde la intro sabemos cómo será el tono de la obra estamos ante una historia de aventura y no ante una de horror o dicho de otra manera estamos más cerca de ser hay tan hond que de ser mcgrady y este fue justamente el punto que dividió a la comunidad reemplazar el terror por la acción ya que si bien recién y o el 3 era una entrega mucho más bombástica que las anteriores de hecho el juego arranca con una explosión sí que seguía manteniendo la esencia de terror esa escena me traumó de pequeño todo ese factor de terror se redujo al mínimo en recién evil 4 y podríamos discutir eternamente de cuál de los dos caminos sería el mejor para este juego pero sí puedo decirles que el rumbo que tomaron fue el mejor quizá no para la saga pero sí para el medio con lo que me gustaría hablar de uno de mis segmentos favoritos de todo el juego y seguramente uno de los más icónicos mira que es muy interesante eso que acabo de mencionar porque dice claro de pronto no fue lo mejor para la saga porque si se perdieron estas raíces podríamos decirlo así pero el medio ganó muchísimo o sea los videojuegos en general ganaron muchísimo gracias a las innovaciones de resident evil 4 entonces no sé o sea a mí no me parece que haya sido una gran pérdida las temáticas originales del resident evil porque claro cuál vino a ser el mejor juego de resident evil después del 4 si te digo el 7 y el 7 si mucha gente dirá que es una vuelta a los orígenes pero es mezclar esos orígenes con las innovaciones de resident evil 4 con muchas más cosas con ir mucho más allá entonces las las hagas de venir evolucionando eso es eso es algo que es así tiene que ir evolucionando es el inexorable paso del tiempo no te podías quedar en resident evil 1 y 2 entonces si bien no fue una evolución natural porque esto no fue una evolución natural si me parece que fue el mejor camino estoy de acuerdo con él y es el primer enfrentamiento en el pueblo y es que estamos ante un tutorial camuflado como un segmento de acción si nos sueltan acá con todas las mecánicas y opciones y nosotros descubrimos cómo jugar es un momento tenso que al mismo tiempo te obliga a defenderte y a moverte cuando vean el vídeo de este miércoles va a ser analizando prototype y se harán cuenta de eso o sea ahí hay juegos que tienen esa 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 habilidad de meterte un tutorial cuando no parece que es un tutorial y a mí me encanta a mí me encanta que se nos meta sin los tutoriales tampoco como en resident evil que tienes que descubrirlo todo no te dicen ni los controles pero menos se obliga a aprender a jugar en lugar de colocarte un cuadro de texto con lo que tengo que decirles que los mejores tutoriales son aquellos que no se sienten como tal cuando son completamente orgánicos y no te sacan de la experiencia pero lamentablemente lo que sigue no es tan destacable y me refiero al momento de la roca de indiana jones una situación completamente gratuita que no aporta nada a este juego y que solamente existe para agregar un cochino quick time event y que para hacerlo aún peor la utilizan dos veces y es que esta clase intera y que me dices de la persecución con sala con salas abraciones en 2005 se podían ver interesantes o inclusive podían llegar a ser atractivas pero desde una perspectiva moderna se ven supremamente anticuados ya que son situaciones que no son necesarias que no saben aplicar correctamente y que te sacan de la experiencia pero bueno continuemos tendremos que abrirnos paso por diferentes granjas fábricas abandonadas y acantilados mientras nos enfrentamos al ganado un nuevo tipo de infectado que se aleja bastante de los clásicos zombies son más inteligentes y diría que más agresivos ya que no solamente pueden usar herramientas sino que pueden arrojarlas y hasta usar dinamita también pueden decir detrás de ti lo que hace que nuestra mejor alternativa sea utilizar el escenario a nuestro favor y en ocasiones muy específicas podemos hacer cosas como esta pero antes de continuar es importante aclarar que somos infectados con estas plagas y destaco esto porque solamente en la cinemática se le da peso a esto ya que fuera de ellas da prácticamente igual pero dejando eso de lado y como la saga ya nos tiene bien acostumbrados nos enfrentaremos contra toda clase de jefes y en este caso el primero de ellos es un pez gigante es un enfrentamiento bastante extraño y tosco en donde tienes que controlar correctamente el bote para no caer mientras vas lanzando los arpones y como pequeña curiosidad que todo el mundo conoce no le disparen al agua y ahora hablemos de uno de los personajes más icónicos y más extraños de todo este juego el buhonero un exhibicionista que nos vende armas y mejoras pero por alguna estúpida razón no nos vende balas y lo siento pero esta es una queja que me he guardado durante muchos años con este juego y es que el tipo tiene pilas de municiones pero no las vende puede vendernos un puto rpg 7 pero no balas del 9 milímetros es una completa estupidez y no tiene nada de sentido es absurdo a niveles que no te haces a la idea pero claro es que el juego también está en la dinámica de que si ya permitías que el buhonero te vendiera la munición en que quedaba lo de gestionar munición que quedaba la gestión de recursos es complicado es complicado o sea yo también tengo la misma queja porque a mí también me parece estúpido que el buhonero no te venda munición vendiéndote armas y siendo que la munición la tiene ahí pero en donde quedaba la gestión de recursos entonces o sea que me pareció un elemento importante del juego con lo que les voy a dar un pequeño consejo que ayuda bastante cuando mejoran la capacidad de la munición de un arma el cargador se llena automáticamente así que cada vez que vayan a mejorar un arma asegúrense de que tenga el cargador vacío me lo agradecerán pero dejando a este simpático estafador de lado tras no mucho logramos dar con ashley el objetivo central de todo este juego y uno de los personajes más odiados y memeables de la saga así que vamos a detenernos un momento y es que no solamente gran parte de la trama gira alrededor de ella sino que algunas dinámicas de juego también lo hacen ya que tenemos que protegerla ella a toda costa los enemigos intentarán secuestrarla y ella no puede defenderse me encantaría que le hiciera un vídeo del remake porque podría contrastar todas estas cosas porque por ejemplo en el remake yo adoro a ashley la amo no sólo porque bueno y luce como luce sino porque es mucho más útil es mucho más práctica tiene mucha más personalidad por lo que el juego nos permite darle ciertas órdenes básicas o incluso nos permite esconderla en contenedores y justamente la razón por la que es tan odiada es que la consideran un lastre es un peso en esta aventura de acción pero esta es una queja sin valor ya que el juego desde el principio por no decir que es del menú principal nos dice que tenemos que rescatarla y una vez que estamos con ella el juego cambia por completo si nos obliga a ser mucho más cuidadosos que antes pero al mismo tiempo son momentos que exigen más por lo que si bien puede llegar a ser exagerada la cantidad de enemigos que aparecen sí que son enfrentamientos que por lo general no representan un mayor reto pero lo que sí puede ser molesto es que muchas veces le hacen insta kill y nos obligan a reiniciar el punto de guardado pero curiosamente el juego es consciente de esto ya que en algunos puntos específicos ella se hace a un lado pero tengo que mencionar algunos detalles de ella que me encantan antes de que diga eso yo yo creo que lo que más nos molesta de ashley bueno tiene razón tiene razón ahí tengo que reconocer que tiene razón muchos decimos con que nos enterpece nuestra búsqueda de matanza pero es que es jugablemente es muy incómoda jugablemente es muy incómoda bueno es como lo de las balas es como de las balas sabes pero bueno entiendo entiendo lo que dice sargento la verdad no lo comparto porque a mí me sigue pareciendo un asco y en el remake lo hicieron mucho mejor pero pero como algunos momentos muy específicos en los cuales nos ayuda o cuando reacciona a forma alegre cuando eliminamos a un enemigo pero el detalle que más me gusta de ella es que se hace detrás de nosotros cuando apuntamos y gira cuando nos movemos son detalles que la hacen sentir muy viva así como el detalle de que se aprecia su compañía ya que en la inmensa mayoría de este juego siempre estaremos solos ahora tenemos que hablar del castillo y aquí tenemos bastante para mencionar ya que para empezar la dificultad aumenta de forma considerable los enemigos están mejor armados y organizados nos tienen preparadas toda clase de trampas y cuentan con nuevas criaturas y algunas son realmente desagradables aunque en medio de todo esto secuestran a lo que hace que tengamos que vagar por todo este castillo hasta poder dar con ella y en todo este proceso nos encontramos con ada wong uno de los personajes importantes de resident evil 2 que había formado cierto vínculo con leon lo que hace que aquí cada vez que estos dos se encuentren haya cierta tensión sexual que rico pero tras enfrentarnos contra toda clase de adversidades logramos dar con ashley y rescatarla y aquí el juego da un peculiar y muy interesante giro y es que pasamos a controlar a ashley es un segmento breve donde somos muy vulnerables y tenemos que ser astutos para sobrevivir y que además de eso aquí utilizan gran parte de lo que vimos en la demo todo ese enfoque pausado y de suspenso lo tenemos acá inclusive con las mismas armaduras qué lindo pero lo que no es tan lindo es que luego de esto tenemos algunos segmentos muy tediosos como cuando tenemos que enfrentarnos contra dos desos ciegos con cuchillas y contra dos gigantes ya que son momentos que nos obligan a eliminarlos para poder avanzar y que requieren tiempo y muchas balas son momentos que no solamente no ofrecen un desafío interesante sino que tampoco son divertidos y hasta parece que los pusieron solamente por mero relleno aunque por lo menos puedes arrojar a un gigante la lava pero bueno pero sargento qué pasó con luis bueno si está bien eso iba a decir eso iba a decir que o sea dios claro también lo iba a mencionar en el remake luis tiene que ser el mejor personaje del puto juego así de sencillo así te lo digo y en el original estaba bien pero no también un punto de todo esto matan a luis un policía español con el que nos encontramos en la aldea y con el cual nos cruzaremos en diferentes puntos de esta aventura y también tiene la cinemática más inútil de toda la saga así que cuando llegamos al momento de su muerte pues me da igual aunque curiosamente león hace un drama sobre esto pero con los policías del principio no hizo nada en el remake está mucho mejor llevado o sea la escena la muerte de luís es tan descorazonadora es brutal a mí me encanta esa referencia al quijote me encanta me encanta pero bueno y ahora tenemos que hablar de varias cosas la primera es que secuestran a ashley así otra vez se encuentran como hasta para él resulta molesto ya la segunda es que nos encontramos con un pequeño individuo llamado ramón salazar el cual no solamente es el dueño de castillos sino uno de los grandes de este juego y me recuerda un montón a freezer la personalidad es prácticamente la misma que curioso pero la pelea contra él se resume en compra del rpg 7 y listo y como tercera cosa quiero hablar del diseño del castillo y es que es un escenario que funciona de forma mecánica pero no orgánica lo que hace que los combates estén bien pensados en la gran mayoría de ocasiones pero carecen de lógica tenemos pozos de lava con estatuas de dragones que disparan fuego y con escaleras ocultas y también hay secciones de plataformas giratorias era necesario agregar eso son mapas más dignos de un mario que de un recién igual pero bueno y ahora tenemos que pasar a la is bueno en realidad recién igual siempre ha tenido esas cositas pero no ha sido exageradas por las el peor escenario de todo el juego otro escenario que fue muy mejorado en el remake en serio me verán como un fanboy del remake pero es el remake está muy bien este escenario no ofrece la misma variedad ni el mismo dinamismo de los mapas anteriores la gran mayoría consiste pasillos llenos de enemigos en ocasiones hay alguno que otro momento medianamente tonto pero fuera de eso es un avance muy tedioso los enemigos aguantan más que antes pero son igual de torpes por lo que como tal no hay ningún tipo de sorpresa y con las pelas de jefes viene a pasar prácticamente lo mismo ya que los llenas con todo el plomo que tengas o cumple los malditos quick time events por lo que como tal no hay tanto desafío es cierto que la pelea contra it está más o menos rescatable pero contra krauser es sencillamente aburrida por lo que creo que lo único que puede destacar positivamente de toda esta sección son los enfrentamientos contra los regeneradores y es que son bichos que te obligan a ser muy cuidadoso son enfrentamientos tensos y es una muy mala idea confiarse pero al mismo tiempo una vez que sabes cómo se comportan estas criaturas la cosa se hace bastante fácil lo que hace que en términos generales estemos ante la peor parte de todo el juego segmentos tediosos aburridos poco imaginativos y que la gran mayoría parecen completamente gratuitos aunque la ambientación de los laboratorios está bastante bien recuerda mucho las entregas más antiguas y un poquito adinocrisis tienes razón llegar a la isla es un bajonazo tremendo y por eso había tanta expectación en el remake que se iba a hacer y a mí no me parece tan mal a la isla en el remake o sea es que tengo que decir que el remake hizo muchas cosas bien muchas cosas bien todavía no entiendo cómo hay gente a la que no le gustó que lindo y fuera de todo esto me gustaría destacar un pequeño detalle que me encanta y es que desbloqueamos la col 45 de cañón largo vista en la película de terminator es mi arma favorita de todo este juego y por alguna razón la llamaron killer 7 vale con respecto a la pelea final está bien no es la gran cosa pero es más rescatable que las dos peleas anteriores así que de esa manera le damos fin a este juego y nos vamos en una moto acuática directamente hacia washington dc si será un viaje extremadamente largo pero bueno y ahora me gustaría hablar del personaje que menos me gusta de toda esta entrega lio honey gun a la cual se supone que es nuestra asistente que es completamente inútil y tengo que explicarme y es que este personaje es nuestro contacto con el exterior ella es consciente de nuestra situación y en cualquier momento podría enviarnos ayuda o por lo menos enviarnos recursos pero además de eso ella es consciente de que al principio murieron policías españoles lo que significa que ella podría comunicarse directamente con el gobierno de españa y enviar a los geo para que nos rescaten sería una locura bastante interesante pero no la participación de este personaje es completamente irrelevante en toda esta aventura su mera existencia atenta contra el argumento de esta historia y además de eso se siente como una copia descarada de metal gear solid pero dejando esto de lado pasemos a las mecánicas y empecemos por el factor más importante de todo este juego el sistema de apuntado y la cámara tengan en cuenta que antes de esto teníamos toda clase de sistemas en los videojuegos no había como tal un estándar y fue justamente este recién y volquín popularizó el uso de la cámara sobre el hombro al momento de apuntar esto no solamente te da una mejor visión sino una mejor adquisición de blancos hace que disparar sea mucho más cómodo que en juegos anteriores aunque aquí más que todo estamos hablando de la cámara ya que el sistema de apuntado como tal no es tan destacable o por lo menos no cuando se utiliza con un mando a mí me parece terrible y con teclado de ratón también me parece terrible y es que al momento de apuntar en ocasiones leon no se dirige hacia el objetivo al cual queremos dispararle sino hacia cualquier parte del escenario a donde sea lo que no solamente te hace perder tiempo porque tienes que volver a buscar tu objetivo sino que se siente antinatural ya que en la vida real cuando apuntas es muy fácil alinear los ojos con el arma y con el objetivo y lo que ocurre en el juego es totalmente lo contrario parece como si leon nunca hubiese utilizado un arma en su vida esto hace que este sistema apuntado sea más cercano al de una máquina arcade que al de un shooter de consola lo que hace que se sienta extremadamente ortopédico al utilizarlo con un mando así que voy a asumir que en las versiones de pc esta sensación como tal no existe no en las versiones de pc es exactamente igual igual al césar lo que es del césar sin resident evil 4 no habría gears of war ni dead space y asimismo esa influencia del puntero láser no se ha perdido del todo con lo que si bien es un sistema ya anticuado y que personalmente no me gusta nada sí que por reconocerle su valor fuera de todo esto el resto del juego funciona exactamente igual que las entregas más clásicas el cómo administrar nuestros recursos y el uso de las hierbas ya que tienes que combinarlas entre ellas para potenciarlas y en el caso de las hierbas amarillas pueden extender la vida máxima que tenemos y sumado a eso tenemos el uso del inventario como tal ya que ahora tenemos que administrar cada pieza de forma independiente lo que hace que tomarse su tiempo para organizar todo esto sea muy gratificante a eso me refería con la gestión de recursos que si te venden balas o hierbas se perderían muchas cosas se perderían ya está divertido pero sin duda el logro más grande de todo esto es que las llaves se administran por aparte y exactamente lo mismo ocurre con los objetos de joyería que podemos vender todo esto hace que por fin el inventario tenga un verdadero peso en este juego ya no se siente que te limita sino que te puedes aprovechar de él y que por fin las llaves no ocupan el mismo espacio que una pistola lo cual era completamente estúpido y tenemos que destacar el uso del cuchillo ya que ahora cuenta con su propio botón para funcionar es mucho más útil que en todas las entregas anteriores y hasta puedes matar un regenerador con él que lindo con respecto a las armas todas son funcionales unas más que otras evidentemente y la que creo que más destaca sobre todas las demás es el rifle francotirador ya sea el de cerrojo o el semiautomático ya que considero que son las más cómodas de todo el juego de hecho funcionan como cualquier francotirador en cualquier otro shooter y aparte de eso en las entregas anteriores era imposible tener algo así y así mismo tenemos algunas que nunca me gustaron como la escopeta striker que es sencillamente fea me da igual las características que tenga si el arma es fea no la utilizo y más o menos lo mismo pasa con la TMP solamente que esta tiene un daño patético y parece un juguete y otro detalle a destacar es que podemos recuperar vida con elementos nuevos como es el caso de las truchas y los huevos de gallina y una vez que terminamos la historia desbloqueamos el modo mercenarios que es un modo extra que está bien y que aparte de eso diría que este modo fue la semilla del modo horda de Gears of War y del modo zombies de Call of Duty así que, ¡qué lindo! bueno, se puede entender me parece que hay juegos Tower Defense anteriores a eso tenemos un par de capítulos protagonizados por Aida Wong en Odds expande más la historia ya conocida y nos muestran otro punto de vista aunque al mismo tiempo sigue siendo más de lo mismo pero igual, está bastante bien me agrada, me agrada Resident Evil 4 es un juego anticuado en varios aspectos pues es que también tenemos que entender que el juego es de dos mil seis, si te digo cinco, no estoy seguro puede sentirse tosco y hasta poco pulido pero al mismo tiempo es una obra cargada de toda clase de detalles una vez que lo logras dominar se hace realmente disfrutable puede que hoy muchos prefieran el remake y realmente les entiendo es que es, es, es otra cosa es totalmente otra cosa es coger lo que fue el Resident Evil 4 de su época no innova en nada para nada pero pule todos y cada uno de los elementos que tenía este Resident Evil y los lleva más allá todos y cada uno todos y cada uno no se me ocurre un solo elemento en el que el original sea mejor que el remake ya me dirás tú si con 15 años de diferencia que entre el original y el remake no es normal que el remake supere al original pero yo lo veo pero el original se ganó su lugar en la industria y en la historia marcó un antes y un después y es de esas pocas obras que son tan amadas como odiadas personalmente siempre lo he dicho es un maravilloso juego de acción pero es un pésimo Resident Evil cuenta con momentos que nunca me gustaron y otros que disfruto enormemente y además de todo esto es de las pocas obras que cuenta con toda clase de parodias como te agüitas pinche cerda creo que Jagen nunca va a terminar esa historia que feo me pregunto que pensará el Resident Evil 6 porque los que ya habían jugado Resident Evil 6 saben por qué lo digo es como tomar todos estos elementos y llevarlos al máximo esa definición de un buen juego de acción pero un mal Resident Evil yo me la llevaría al 6 yo personalmente porque a mi el 4 me sigue pareciendo un buen Resident Evil y el 5 bueno hasta cierto punto te lo compro pero ya cuando empezamos a darle puñetazos a las piedras ya me pierdes pero el 6 si me parece eso un buen juego de acción pero un muy mal Resident Evil me gustaría ver que lo analice la verdad ahora para hablar sobre el siguiente Resident Evil que honestamente no sé cuál podría llegar a ser maldita sea yo empezaría por el 5 aunque no he hablado del 0 mierda y no he hablado del Revelations bueno el Revelations bueno, 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 bueno serán 10.000 likes bueno según entiendo en orden cronológico el Resident Evil 0 va antes del 1 los dos Revelations van antes del 5 creo y luego va el 5 el 6 el 7 tal no estoy seguro así que se aceptan toda clase de sugerencias y todo queda en sus manos 10.000 likes tú eres la ayuda hijo sin nada para mencionar ya cuántos tiene ya cuántos tiene ya va en 5.900 mamita querida lo tiene hecho lo tiene más que hecho y un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes nos vemos en la próxima y cuídense adiós adiós argento vale me gustó me gustó la reseña me gustó mucho dijo muchas cosas muy ciertas otras con las que bueno no dejan de ser ciertas pero yo no no termino de estar de acuerdo la verdad aunque me gusta me gusta me gustó el análisis lo que digo yo me sigo quedando con el remake yo personalmente me sigo quedando con el remake y piensen que al original le dediqué muchas horas de mi vida yo me sigo quedando con el remake pero claro hay que reconocer el valor histórico que tiene este juego de Call of Duty este juego de Resident Evil perdón es como cuando en un ranking yo pongo al Call of Duty 4 por debajo de algunos dígase Warfare 2 dígase Infinite dígase Black Ops dígase Cold War y mucha gente me dice ¿cómo les vas a poner encima de Call of Duty 4? pues porque son mejores juegos objetivamente hablando que no tengan el mismo valor histórico es una cosa pero que como juegos sean mejores es otra completamente distinta y eso es a lo que voy con lo del remake el remake es mejor juego de pronto no tiene el mismo impacto en la historia pero es mejor juego sencillamente y si alguien quisiera disfrutar Resident Evil 4 yo le recomendaría más la experiencia del remake que me parece mucho mejor hecha en todos los sentidos pero es porque era eso una idea como para mejorar lo que había sido no sé ustedes lo que pensarán a mí me parece eso a mí me parece eso sargento si estás viendo esto muchas gracias por estos videazos yo lo que te recomendaría sería eso que vieras el que que jugaras los Resident Evil Revelations para que luego con el 5 no vayas a perder el hilo de la historia porque todo esto que pasa con Jill todo esto que pasa con Wesker bueno pues luego ahí se va ahí se entiende en el Revelations entonces yo te lo recomendaría jugar esos primero pero nada mucho apoyo al sargento ya saben tiene que ir a dejar muchos likes está poco de conseguir la cifra entonces vamos y esperar a ver cuál va a ser el próximo Call of Duty que va a analizar yo por mi parte esto fue todo espero que les haya gustado mucho me encantó reaccionar algo que no fuera Call of Duty lo hacemos un poquito diferente y nada nosotros seguiremos con nuestros videos este miércoles análisis de Prototype este viernes Platino de Black Ops 3 finalmente y nada espero que les haya gustado mucho muchísimas gracias por verme ha sido un gusto ya saben un saludo muy especial a los miembros del canal en serio que sin su ayuda esto no es posible muchísimas gracias por ese apoyo y nada como les digo vayan a apoyar al sargento muchas gracias por ver el video y como siempre nos vemos la próxima adiós chau